Este Día de las Madres hace una pausa para agradecer a quienes permitieron que tú tuvieras vida y para hacer conciencia de la magia de la maternidad. Primero, honrar nuestro linaje, ¿no? O sea, porque todos venimos de una mamá y de una abuela y de una bisabuela. Entonces, a veces, pues se nos olvida, ¿no? Entonces, muchos temas incluso de fertilidad, todo esto viene porque no tenemos esa honra o algo se rompe en ese linaje. Nosotros estamos desde el útero de nuestra abuela vivas. Entonces, tenemos esa conexión con la abuela materna principalmente, pero pues también honrar a todas nuestras abuelas, preguntar a nuestras madres cómo eran nuestras abuelas, cómo eran nuestras abuelas, como investigar un poquito de dónde venimos, ¿no? Para poder honrar y sanar, ¿no? Lo que tengamos que sanar. Honrarnos a nosotras, ¿no? Del poder que tenemos, ¿no? De dar vida. Podemos engendrar, tener nueve meses de un bebé adentro y después afuera, pues mantenerlo, ¿no? Y tener ese vínculo tan grande. Entonces, reconocer lo grandes que somos, incluso las que no quieren tener hijos, pues también son madres de proyectos, de historias, ¿no? Entonces, pues reconocer este poder tan grande que tenemos de crear. Es buscar otras mamás a las que puedas apoyar. Oye, yo pasé por esto, cómo te ayudo, tus amigas, tu madre, tus hermanas, tus tías. Antes era muy común porque había muchas tías, ¿no? Entonces era como que esta tribu y ahora tenemos que construir las tribus. La maternidad está un poco romantizada y hay pocos espacios para mamás. O sea, para que la mamá pueda decir, me siento así o esto es lo que pasa. O sea, no desde el juicio, sino desde el amor y la contención, ¿no? O sea, de saber que cada una estamos haciendo lo mejor que podemos desde lo que sabemos. Entonces, pues no juzgar, ¿no? Porque siempre hacemos lo mejor que podemos como mamás. ¡Feliz Día de las Madres!